El evento es el temor hechazo, cerrando el evento, todo excelente la ruta, al 100, aventurados en los mejores eventos. Perfectísimo, todo muy padre, río, bonitas pistas, bastante tierra, como es típico, si no, no vale, pero todo muy bien, muy contento. Y ahorita la fiesta es muy caro. Estuvo muy padre, muy padre, muy bonita convivencia con todo el grupo de armadillos y el resto de los motoclubs. Y saldo blanco, gracias a Dios. Y ahora toca la fiesta. A darle. Muchas gracias por venir, muchas gracias por estar con nosotros un año más. Estamos muy complacidos y, bueno, esperemos que ustedes también estén complacidos con la atención y todo el esfuerzo que se está haciendo para ustedes. Y por mamás honras, bienvenidos. Este tipo de eventos nos gusta participar porque cruzamos en parejas. Es el tercer evento que participamos con los TX-8. La ruta estuvo muy divertida, hubo de todo. Y la organización, como siempre, un 100. Todo de primera. Todo de primera. Y la organización, como siempre, un 400. Gracias.